Digan todos después de mí, abramos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, digan después de mí. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Señor, vamos, en este momento le vamos a dar un obsequio de parte de la iglesia a cada uno de ustedes, para que la utilicen y para leerla. Vamos a compartir la palabra de Dios, y como a lo mejor no tienen la Biblia o no la trajeron, se la vamos a regalar para que usted la pueda leer. Esa Biblia es suya, es la Biblia para que usted la lea, para que usted la medite. Vamos a abrirla, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18. Más o menos en la mitad de la Biblia está el Evangelio de San Juan. Ya les voy a decir la página para que la busquen. San Juan 15, 18, página 1036. Página 1036. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, que nos enseña hoy, que cuando uno hace las cosas bien, la gente lo ama. Que cuando uno hace las cosas como a la gente le gusta, la gente lo ama. Por aquí falta uno, por favor. Pero cuando uno hace las cosas como a la gente no le gusta, la gente lo desprecia, la gente le dice cosas feas, lo trata mal. Página 1036. San Juan, capítulo 15, versículo 18. Cuando ustedes y yo somos queridos, amados por el mundo, el mundo nos aplaude, nos quiere, pero cuando nos va mal, cuando no nos va bien, el mundo nos deprecia, nos reprochan, nos regañan, nos ven los errores, nos dicen miles de cosas. En español, cuando ganan un partido, todo el mundo celebra, pero cuando hay una derrota, todo el mundo pita, acebuya y dice las cosas. Y eso lo sufrió Jesús, eso lo pasó Jesús. Para que ustedes aprendan que no deben, que no deben ni atemorizarse ante los halagos, ni sentirse tristes por los insultos. Decía un santo, ante un halago o ante un insulto, actúe de la misma manera. Cuando usted esté en ese campo jugando, que a usted no le preocupe nada, porque usted está dando todo por Dios, por su país, por su nación, por su estado, por su familia. Y cuando usted tenga una victoria, que usted actúe igual. Y cuando tenga una derrota, que actúe igual. Lo importante es que después de cada partido, usted le pueda dar gracias a Dios. Miren cómo dice Jesús en San Juan capítulo 15. Oigan, y usted que tiene ahí, léalo. Mírelo con sus ojos, obsérvelo, por favor. Si el mundo los odia a ustedes. Si el mundo los odia a ustedes que vinieron hoy a la misa. Odiar significa, odiar no significa que los agreda, que los empuje, que se pueda acercar. Odiar significa que los critique, que le hagan memes, que le hagan risa, que le hagan bully, como usted quiera llamarlo. Si el mundo los odia a ustedes. Si el mundo los desprecia, página 1036. 1036. Oigan, escuchen. Bien, sepan que a mí me odió primero. Sencillo. A Cristo nuestro Señor, independientemente que usted no sea católico, que sea católico. Usted es cristiano, cree en Cristo. A Cristo ya lo despreciaron. A Cristo ya lo rechazaron. Una de las cosas que como personas nos afectan son prestarle atención a lo que la gente diga. Prestarle atención a lo que los demás vengan a comentar o a decir. Yo siempre le digo a la gente, le digo a la gente en las redes sociales, en la iglesia donde estoy. Desde la barrera los toros se miran muy fáciles. Pero estando allá metido donde está el toro, eso es bien difícil. Desde esas bancas la gente mira todo facilito. Pero estando allá en el estadio no es tan fácil. Tener una disciplina, tener una preparación, tener unas ganas de jugar. Todos la tenemos. Pero estar allá, solo ustedes son privilegiados de estar jugando. Ustedes representan a Varinas. Ustedes representan el corazón de muchas personas. Mire, esta gente que está conmigo, cuando yo le decía voy a hacer la misa. Todos se vinieron. Todos. Vamos, vamos, padre. Queremos ir para allá. Queremos ver a los jugadores. Queremos saber quiénes son. Tienen ganas de conocerlos. Tienen ganas de verlos. Porque la gente los quiere, la gente los ama. Pero cuando uno está allá, se debe hacer sordo a todo lo que los demás digan. No prestarle atención. El problema de los seres humanos es que nos aferramos tanto a las palabras, al odio del mundo, que ahí nos quedamos y no avanzamos. Y entonces nos dicen, usted no puede, usted no sirve, usted yo no hay qué, usted yo no hay qué. Y con eso nos quedamos en la mente. Pero no conocemos todavía que tenemos a un Dios, que tenemos a un Padre que nos ama y que nos quiere. ¿Ustedes recuerdan la historia, alguna vez escucharon la historia de David y de Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez la escucharon? ¿Su papá o su mamá se la comentó? ¿Quién era Goliat? Un gigante. ¿Y quién era David? Uno pequeño, pequeño, rubio, a lo mejor flaco, de baja estatura. Y cuando se vino el gigante a enfrentarlo, ¿qué hizo el gigante contra David? Se rió. Y le dijo a la gente, ¿acaso yo soy un perro para que me manden a este chiquitico? Mándeme a un guerrero que venga. Y recuerden siempre, nunca olviden las palabras de David contra el gigante Goliat. Le dijo, tú vienes a mí con una espada y una jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Sacó una piedra, la puso en la onda, se la puso al gigante aquí, le sacó la espada, le voló la cabeza y así ganó. No importa el tamaño del contrario, no importa la grandeza que tenga, la fama, no importa cuán grande se vea, lo importante es que tú en el corazón tengas a Dios. Lo importante es que tú tengas a Cristo en el corazón y des todo en ese campo, en eso que a usted le están encomendando. Porque puede ser usted lo mejor, no jugando contra los gigantes. Pero cuando viene el gigante, usted puede ser que se asuste, usted puede ser que se atemorice. Entonces usted tiene que decirle, Señor, humanamente no soy capaz, pero confiando en tu palabra y confiando en ti, voy a dar todo de mí. La gente cuando ustedes hagan las cosas bien, los estará amando. Y cuando hagan las cosas mal, pues los seguirá amando porque ustedes son los deportistas aquí en la ciudad, pero los criticarán, los señalarán y los apuntarán. Por eso dice la Biblia, si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí. A Cristo lo odiaron, lo rechazaron. A Cristo la gente lo aplaudió ahorita, ustedes recuerdan lo que va a pasar en Semana Santa, lo que pasó en Semana Santa. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. El pueblo lo aplaudió un domingo de ramo, lo recibió bien. Y el viernes decían, crucifícalo, matalo, destruyelo, acabanlo. Si el mundo los odia, es porque a Cristo ya lo odiaron. Yo quiero, para no alargarme, quiero darle una cita bíblica, que ojalá si usted se va a dormir, que usted se la aprenda, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Que antes de un juego, a lo mejor el técnico se la lea, a lo mejor ustedes la recuerden, o si no, aquí en el estadio, primera vez que la lea, o última vez que la lea, pero yo quiero dárselas a ustedes. Primera de Corintios, capítulo 9. Ah, es que tenemos dos ediciones. A ver, en la edición azul oscuro, 1748. Y en la otra edición, 1092. Ah, ya. Primera de Corintios, 9.24. Si usted se aprende, mire, San Pablo, a lo mejor no conoció de esto, de jugador, de fútbol, pero San Pablo colocó un ejemplo tomando en cuenta a los jugadores. San Pablo, en Primera de Corintios, 9.24, 9.24, dice que los jugadores se esfuerzan, que los jugadores se cansan, se sudan, se someten a disciplinas por conseguir una corona, por conseguir un premio, y es lo que hacen ustedes en la cancha, quieren conseguir un premio. Pero San Pablo dice que por encima de ese premio material, hay un premio en las manos de Dios espiritual, que es más grande, por el que ustedes deben luchar siempre también. Eso de celebrar la Eucaristía, de celebrar la misa, de una oración que hagan por ustedes, es porque el equipo técnico también tiene preocupación por su vida espiritual, porque tiene preocupación de que no solamente uno está constituido de pura carne, también tiene espíritu, y a la vida espiritual hay que darle una oportunidad. Miren, ojalá que ustedes se aprendan las citas, si tienen un lapicero, rayen esa Biblia suya, guárdela, tómale una foto, que usted la recuerde, y ojalá antes de jugar, usted la pueda leer. Primera de Corintios, 9.24. Miren cómo San Pablo tan bonito lo dice. Oigan. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. En una carrera todos corren, en un campeonato todos compiten, pero uno solo consigue el premio. Y el premio se le da a aquellos que se esfuercen más, que trabajen más, que se entiendan más y que sean equipo allá en la cancha. Si ustedes no forman equipo desde ya, en ese compartir diario que tiene, si usted se vuelve egoísta porque tiene una familia, porque tiene unas personas, si usted se pone a escuchar a la gente de afuera que le dice cosas feas, que le dice cosas malas, que en vez de darle bendiciones le da preocupaciones. Cuando venga una persona a ustedes, quien sea, quien sea, así sea un sacerdote, así sea alguien, y venga a decirle a ustedes cosas feas como no va a poder, no va a seguir. Haga como los niños, yo no oigo, soy de palo, tengo oleja de pescado, no te voy a oír, no me interesa. Respeto su manera de pensar, pero no la comparto. Si viene una persona a desanimarlo, a desalientarlo, a decirle, mire que no se puede, mire que no, viene a regañarlo, porque yo me imagino que ustedes lo regañan. Viene a decirle cosas y a descolocarle todo en contra, dígale, yo a ti no te voy a oír. Los atletas que corren en un estadio, todos buscan el premio. La mentalidad que usted debe tener es buscar un premio. Aquí, material, pero también un premio espiritual. Cuando venga la voz de feas de afuera, cuando vengan las personas a decirle a ustedes cosas que no son, dígale, no te voy a oír, me disculpo, pero no te voy a oír, no te voy a escuchar. Miren, dentro de la iglesia tenemos algunas figuras de animales. Y tenemos un animal que se llama el águila. Y lo representamos con un evangelista que es San Juan. Porque el águila es el animal que puede lograr subir hasta las alturas más grandes del mundo. Y el águila cuando está enfermo, y cuando el águila ya ve que el pico no le sirve y que las garras no le sirven, se va arriba a la montaña y empieza a partir el pico con las piedras y a romper sus garras con las piedras. Y se arranca las garras y se arranca el pico con las patas para que le salgan unos nuevos. Y el águila nos enseña a nosotros que ustedes deben ser atletas, deben ser personas que siempre piensen en la victoria. Y siempre piensen en lo alto. Porque personas que le van a colocar contratiempos y personas que le van a decir cosas malas y cosas contrarias, se las van a encontrar hasta en la familia. Personas que no van a creer en ustedes, personas que le van a dar la espalda, lo van a encontrar en todos lados. Pero dentro de usted hay un deseo de ser atleta de Cristo, de ser un atleta victorioso. Y para ser un atleta victorioso debe imponerse disciplina, trabajo en equipo y debe imponerse pesada rutina de trabajo. Yo sé que ustedes están cansando, estaban entrenando me parece. Estaban en su entrenamiento y están cansados. Pero ese cansancio y ese agotamiento físico que usted tiene es para conseguir una victoria, para enfrentar a los gigantes que se nos vienen encima. Los atletas que corren en un estadio, todos corren por conseguir la carrera, por conseguir la meta. Es decir, que a la persona con la que usted se enfrente o el equipo que se enfrente, también quiere ganar, también quiere triunfar, también quiere obtener la victoria. Pero ¿quién gana? Aquel que pone todo su corazón, todo su empeño y toda su alma para conseguirla. Si no lo colocan de todo corazón, no la van a conseguir. Y aún colocándola y no consiguiéndola, usted podrá decir, no gané, pero me siento satisfecho porque di todo de mí. Que nunca ninguno de ustedes diga, yo pude dar más, yo pude hacer algo mejor, yo pude esforzarme un poquito más. Porque significa que no fue un atleta que quería el premio final. Los atletas que corren en un estadio, oigan, todos luchan por un trofeo. Miren, lean, escuchen. Pues corran bien, ustedes de tal modo que reciban el premio. ¿Cómo se consigue el premio? Corriendo bien. ¿Cómo se consigue el premio? Jugando bien. ¿Cómo se consigue el premio? Dando todo. ¿Cómo se consigue el premio? No escuchando a la gente que venga a decirle cualquier tontería. No escuchando a la gente que venga a decirle cualquier ocurrencia. Desde allá, desde esa banca, los jugadores le gritarán miles de cosas. Hágalo así, pásenla para allí. Usted no le presta atención. Porque es difícil estar allá. Y allá estar es fácil. Pero si cambiaran, no hicieran nada aquí. Corran todos por conseguir el premio. El día en que ustedes quieran conseguir un premio, sean un solo atleta, sean un solo equipo. Porque equipo no es solamente compartir entrenamientos. Equipo no es estar solamente en una comida. Equipo no es solamente ir a un paseo, ir a un compartir. Equipo es que cuando estén allá, todos puedan compartir y tener un ideal. Conseguir la victoria. Como busquen todos, corran todos por conseguir la victoria. Oigan. Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. ¿Cómo, padre? Escúchenlo de nuevo, oígalo. ¿Los que qué? Los que se preparan para competir en un deporte. Ustedes, ustedes, muchachos, jóvenes, adultos, oigan. Ustedes que se preparan todos para conseguir la victoria en un deporte. ¿Qué hacen? Eviten todo lo que pueda hacerles daño. Evitan todo lo que pueda hacerles daño. ¿Qué les hace daño? A ustedes a lo mejor le tengan una alimentación, le tengan un menú. Los ponen a correr, los ponen a entrenar. Y eso les hace bien, y eso es bueno. Pero ¿saben qué es lo que no han evitado? ¿Y saben qué es lo que menos evitamos? Las palabras de las personas. Las ofensas de las personas. Los malos tratos de las personas. Usted puede dar el todo por el todo. Y viene alguien aquí y le quiere sacar la rabia y hacer poner bravo. Y usted se pone a oírlo. Lo escucha. Y ahí se enojó, se puso bravo y perdió todo. Y jugó de mala gana ya. Y entonces no se convirtió en un equipo, sino se convirtió en una isla. Jugó solito y no tuvo la oportunidad de jugar con el otro. Hay que apartar todo lo que hace daño. Miren, ahorita que llegamos los padres nos fuimos a darle una vueltica a la cancha. Esa cancha está impecable. Ustedes ven que todo lo que hace daño a la grama, se la quitan. Y cuando ustedes pisan esa grama, ustedes se dan cuenta que todo está parejito, todo está limpiecito. Hay personas que la limpian, que la arreglan. Todo lo que pueda hacerle daño a la grama, se la quitan. Y todo lo que le pueda hacer daño, se la echan. Y tiene los alrededores mojados, me imagino que la regaron. Pero el problema de nosotros los seres humanos, que las cosas que nos hacen daño no las quitamos, las dejamos. Que las cosas que nos hacen daño no las quitamos, ahí las tenemos. Piensa un momentico, ¿qué es lo que más te hace daño a ti? ¿Qué es lo que no te permite jugar? ¿Qué es lo que no te permite ser un buen entrenador, ser un buen jugador, ser una persona buena dentro de tu equipo? ¿Cuáles son esas cosas que tienes en la mente que te dicen no se va a poder por esto, no se va a poder por aquello, no vas a poder, no vas a triunfar, ese equipo es mejor, ese equipo va a triunfar, esa persona? ¿Qué es aquello que te hace bulla y no te deja ser mejor cada día? ¿Qué es lo que te hace daño? No solamente los vicios hacen daños, las personas también hacen daño, las palabras hacen daño, las malas actitudes, las malas miradas también hacen daño. ¿Qué es lo que te hace daño a ti? Piénsalo. Todo lo que hace daño hay que quitarlo. Oigan. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. Y entonces San Pablo enseña que eso lo hacen en la vida personas que quieran una corona, que se va a marchitar pero es una corona. Ahora, la vida espiritual, la vida cristiana. Y aquí está el mensaje espiritual y aquí está el mensaje, aparte de la motivación, aparte de que sigan adelante, está el mensaje cristiano. Y ojalá que esta pardecita también la escuchen. Y este pedacito que viene para terminar también lo oigan. Oiganlo. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. San Pablo dice que para conseguir un premio que no se marchite, hermanos, no corran a ciegas, no se pongan a dar golpes al aire. Correr a ciegas significa creerme isla y creerme solo y creer que yo soy el único y que no hay otro. No corran, no den golpes al aire. Ni corran a ciegas, ni den golpes al aire. Oigan. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Y en español significa que ustedes también son un testimonio para enseñar a otras personas. A veces, como jugadores, como personas públicas, también hay que dar testimonio y buenos ejemplos. Hay que enseñar a la gente las cosas buenas. Hay que enseñarle a la gente los valores que ustedes les enseñaron desde pequeño y eso nunca lo olviden. Por eso le estamos regalando la Biblia. Por eso le estamos dando la palabra de Dios. Les voy a dejar una tarea para que ustedes la hagan en la casa. El que quiera la cumple y el que no, pues no la cumpla. Antes de comenzar la semana, el domingo, antes de empezar un partido grande, lean algún pasaje de las Escrituras. Les recomiendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que ojalá puedan ustedes, y por eso les dejé la Biblia a todos, para que tanto entrenador como equipo tengan un gesto cristiano. Y un gesto cristiano, aparte de hacer una oración, aparte de hacer encomendarse a Dios, lean el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios se hace el motivo de su vida, cuando ustedes confían en Dios y no andan confiando y creyendo lo que vengan a meterle en la mente, ay, que diga que es verdad, que es mentira, que ustedes no crean lo que diga la gente, sino lo que dice Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que ustedes tengan a Cristo como pastor para que nada les haga falta. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Gracias. Gracias. Gracias.